El 8 En este compromiso Se abrieron la portezuela Alta jerarquía salió último Sol de Troya Al igual que Ewing van a disputar La punta en el tercer puesto Viene acomodando, nadie me quiso En la parte de afuera, rápidamente a Michelle Viene acomodándose por la parte de afuera Quinto va quedando Talamanqueña, dejaron el pote de los 800 metros Adelante se fue siempre a Michelle Ewing está segundo Sol de Troya en el tercero A un cuerpo, nadie me quiso Por la parte interior Trata de mover Artacama, 22-4 El primer cuarto de milla Michelle mantiene cuerpo y medio afuera Se le viene acomodando Ewing En el tercer puesto Artacama con Sol de Troya Entraron en la recta afinada Michelle mantiene la delantera Con cuerpo y medio Ewing está en el segundo lugar En el tercer puesto Sol de Troya Después trata de mover Guadaluba Adelante se mantiene siempre La llegó a Michelle En el segundo está Ewing En el tercero Viene avanzando Sol de Troya Adelante pegadita a la tabla Michelle con tres cuerpos Ganan Michelle Segundo para Sol de Troya El tercero Pareció siempre para Ewing Allí sobre Miguartacama Más atrás llega En la última posición Nadie me quiso ¡Gracias por ver! Gracias.